Es mi vida, es mi vida entera, es mi pasión, es un sentir, una expresión tal vez de los momentos felices que he tenido, de los momentos tristes que he tenido, tal vez ahora lo expreso a través de la danza, del movimiento, como muy... Ahora, bueno, no puedo, no puedo por cuestiones de salud, no puedo danzar mucho, pero me gusta enseñar, a través de esto, pues yo reflejo y hago lo que a mí me gusta, hago que los chicos de mi academia, pues ellos expresen mi sentir. Cuando bailo, siento que soy libre, siento que demuestro mi cultura, y más que todo es mi pasión, es todo para mí, entonces siento, hay muchas cosas que se siente al danzar, la expresión de una tristeza, tal vez, una felicidad. Entonces, cuando yo bailo lo que es el chaspixca, mi baile propio, pienso siempre en mi abuelito, porque él me enseñaba, él me decía, tienes que bailar así, tienes que moverte así, entonces cada vez que yo hago mi danza, bailo, mi baile propio, entonces pienso en él, más que todo en él, siempre estoy conectada a él. Existen muchos bailes tradicionales, más que bailes, son expresiones que tenemos, que a través de la danza nosotros siempre reflejamos. Uno de los bailes es el velorio de la guagua, el guaguañue. Ese es un baile propio de acá de Saraguro, cuando se muere un bebé o un niño, es prácticamente una ceremonia que se hace. Entonces, nosotros no lloramos, nosotros no tenemos voto, los incas no teníamos voto, para nosotros no existe. Entonces, nosotros bailamos, bailamos, le mandamos a nuestro ser, que ya partió, le despedimos con tanto cariño, porque va a descansar, porque es puro. Entonces, ese es un baile que se hace aquí, uno de los más importantes sería yo. Y que, bueno, nosotros como grupo, el Grupo Huillac, siempre tratamos de reflejar eso. Los bailes tradicionales, siempre investigando cómo es lo apropiado. El baile de mi sombrero, de esa manera se baila. El baile de mi sombrero, de esa manera se baila. Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera. Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera. Dale, 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 que dale, que no vas bailando. Oye, chilita buena, oye, chulito bueno. Sácate el sombrero, y dale, la media vuelta. Sácate el sombrero, y dale, la media vuelta. Dale, 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 que dale, que no vas bailando. Dale, 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 que dale, que no vas bailando. Oye, chilita buena, oye, chulito bueno. Oye, chilita buena, oye, chulito bueno. Sopla, sopla, soplate, soplate la bailosa. Sopla, sopla, soplate, soplate la bailosa. El baile de mi sombrero, de esta manera se baila. El baile de mi sombrero, de esta manera se baila. Ay, dando la media vuelta, y dando la vuelta entera. Ay, dando la media vuelta, y dando la vuelta entera. El baile de mi sombrero, de esta manera se baila. También uno, un baile también es el curiquinga. Un baile propio también es eso. De los aves, que por ello también nosotros tenemos nuestro mito, o nuestra leyenda, nuestra creencia, que de ello parte nuestra vestimenta también, es muy aparecido al del curiquinga, del ave. Yo creo que esas dos son lo más importante que refleja la cultura de nuestro pueblo. El baile de mi sombrero, de esta manera se baila. Tres bien, tú. Tambiénấn motions la palabra de nuestro pueblo. De la пригmas de nuestro pueblo. El baile de mi sombrero, de esta manera se baila. Puri Kinga de mi vida, Puri Kinga de mi vida Las calaguando Puri Kinga, las calaguando Puri Kinga Puri Kinga de mi vida, Puri Kinga de mi amor Puri Kinga de mi vida, Puri Kinga de mi vida Pongela Puri Kinga, Puri Kinga, Puri Kinga Puri Kinga de mi vida, Puri Kinga de mi amor Siempre los zaraguros estamos haciendo una cosa y luego la otra, terminamos una cosa, vamos por otra Siempre estamos en movimiento Entonces, un movimiento tal vez corriendo, saltando, cantando Entonces, el Chespichka representa eso El movimiento de las personas Siempre la gente en Zaraguro camina, va a las vacas, va al cerro silbando, cantando Entonces, eso es cuando uno está por el cerro, con las vacas Se escucha a lo lejos que alguien silba Hay una persona, siempre Siempre hay una persona por ahí Siempre se escucha música No hace falta tener la tecnología Entonces, siempre se escucha música Si no hay por ahí música, nosotros cantamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.